En punto de las 12 del mediodía por la señal de TUDN, los Diablos Rojos del Toluca, qué partido tan más complicado, complicado, reciben a los camoteros del Puebla, híjole, este juego, ay, 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 no, tengo que irme, tengo que irme frío, voy a un empate, Toluca-Puebla, Toluca-Puebla, porque por como está jugando Toluca y como está bajando su nivel Toluca, pero Puebla que fuera, tampoco ha demostrado tantas cosas, creo que si un empate se me hace el resultado más visible en este juego, joven maravilla. Híjole, yo casi siempre voy con Toluca a las 12, este, también viene dos partidos sin ganar, perdió con Pachuca y empató con San Luis, pero de todas maneras voy con Toluca, 2 por 0 le gana al Puebla. Al Puebla, que el Puebla tampoco recibe muchos goles, Luisito. Puebla tiene tres partidos sin perder contra el Toluca, incluyendo el torneo pasado que los golearon 4 a 1, yo no creo que, yo no creo que sea, se repite ese marcador ni cerca, obviamente, pero no, tampoco veo el Toluca, yo ya veo Toluca cansado, ¿sabes? No, 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 no es que lo veas cansado en la cancha, sino que es complicado mantener ese nivel de resultados que ha tenido Toluca en este inicio de torneo. Bueno, inicio ya pasamos la mitad realmente. Yo creo que sí va a ser un empate, porque tampoco el factor altura creo que tenga mucho que ver, Puebla juega bien cuando quiere, un empate. Empate, yo también veo un empate. ¿Cuál es tu pick, experto? Yo creo que iría empate, me la jugaría con un empate, paga muy bien. Me la jugaría con un empate. Un empate. Otra vez el joven Maravilla va como lobo solitario en este partido del Toluca contra el Puebla. O te vas arriba o te hundes en la quiniela, ¿eh, Espino? Sí, sí, sí. Se está yendo con el instinto y no con la cabeza.